Bienvenido gente, bienvenidos a este nuevo video que es apellido de una suscriptora o si no estas suscrito, suscríbete de que diga los regalos misteriosos los códigos de regalos misteriosos para el hack room, pokemon o mega red y bueno, antes de todo les queria decir que se unan al grupo de godgamer que hice yo aca para aceptar sus retos para que me den miniaturas si quieren hacer y todas esas cosas y para hacerme preguntas y todo eso y bueno, ahora si empecemos estos códigos de regalos misteriosos osea es para la version 4.0 no es para la ultima creo que vale para todas las versiones desde la 4.0 para arriba creo y bueno, ahora si empecemos a ver como va vamos a subir un poco estos, esta skin que hicimos una hora son para el emulador pizza boy y bueno vamos a saltar esto no va a ser tan largo este es el charmander de hielo no mega evoluciona por la pregunta regalo diario obtienes un item aleatorio todos los días solo este código se canjea en la segunda opción en regalo diario jinta queen se protege soltando llamas por el lomo cuando esta enfadado las llamas son fieras pero si esta cansado solo consigue echar algunas chispas que no llegan a cuajar en una completa combustión esa medalla esos códigos se aceptan tras de ganar esas medallas para adelante si es anterior a no ganar esas medallas no se valida creo el código creo esa es la medalla truena creo si el 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 permite establecer vínculos con cualquier tipo de pokemon chespin chespin cuando acumula energía las suaves ruas de su cabeza se vuelven este es uno de mis pokemon favoritos chespin bueno todo lo de la sexta generación los iniciales son mis favoritos ahí si no saben como introducirlo creo que casi todos saben pero igual entran al bueno ahí están viendo ya creo que todos saben como hacer ese como introducir los códigos pero si no sabes podes que código está poniendo ahí pokemon 158 a ver que que recibe esta poniendo yo por favor si a ver que recibe que es lo que recibe un regalo a ver que pokemon recibe a ver bueno si tengo un totodile totodile ok bueno hasta por acá el video acá ya está y bueno ahora si me despido dejen su like suscríbanse y ahora si me despido y adiós adiós adiós